Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan un 10 de abril de 1992? Se entregó la escuela primero de mayo de la unidad habitacional Antonio J. Hernández, con la finalidad de seguir apoyando a la preparación de la niñez de Texmelucan. En este acto estuvieron presentes autoridades municipales encabezadas por el presidente Heriberto Cruz Sánchez, docentes y estudiantes, así como padres de familia. En el acto de inauguración se agradeció la participación entusiasta de todos por contribuir al engrandecimiento por el apoyo brindado. Esta escuela estaba pensada para los hijos de los trabajadores, por lo que se escogió el nombre de primero de mayo, día en el que se conmemora el trabajo. Con estos nuevos espacios educativos se brindó comunidad para los alumnos de esta escuela, pues todos los niños de México tienen derecho a una escuela digna y de esta forma colocó a Texmelucan como una ciudad de progreso. Esto pasaba en San Martín Texmelucan un 10 de abril de 1992.